No, mejor prendo el pente un 4 Mejor prendo mi pente un 4 Y ahora que le pasó ¿Y ahora qué? No, jodas Ahí sigue Tú puedes, tú puedes, Windows, tú puedes Otra vez Tú puedes, Windows, 30% Ya está en como Lo bien Por fin, por fin, por fin 96 Tu puedes, Windows Actualízate Te ganó Linux Te ganó Linux con 214 No, ya, a la par A la par, admin No ha terminado Tú puedes, Windows Ya, este funcionó Ya, este funcionó Y este no, ¿no? No Ahora sí Por fin Tú puedes, Windows No, ya, este funcionó Tienes 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 Que Tienes 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 Finalmente.